Dice el cromo y el cloro se mezclan en cuatro mezclas distintas y te dan esto Si, no, esta es la ley de proporciones fija y múltiple Yo no me acuerdo del nombre, si era de Luquilu o no Hoy se han tenido un alumno mío, no me río, no me hace gracia profe Le digo, ¿por qué Spiderman está siempre colgado? Le digo, ¿tú sabes por qué Spiderman esto siempre colgado? No, ¿por qué? Digo, porque la nombre se llama Mary Jane ¿Qué Mary Jane? Digo, sí, marihuana ¿Mary Jane qué, marihuana? Claro, Spiderman, le da... Que no, que no, que se desplace, que él se lo imagina Venga Venga, divido el cloro entre el cromo, ¿vale? Siempre Divido el cromo entre el cloro siempre ¿Puede estar al revés? Sí, también, es lo mismo Para demostrar esto es lo mismo, para ver la proporción que hay de uno al otro Entonces va a ver, es la misma proporción Si es la misma proporción, es la misma fórmula Y si una es doble que la otra Esto no solo es el mismo Esta, uy, qué cosa más rara, ¿no? Primero coge el mayor y lo coge el menor 1,36, ah, vale O sea que este y este, el mismo Hay uno Entonces son dos el mismo Hay dos diferentes, ahora yo divido 1,66 entre 1,364 Y me tiene que dar un número entero, todo chulo 1,217 En una papa frita Eladio no te ríe ya Que a Tani Rovira, a mí no me pagan y hago que te ríe Ese tampoco sale No sale, entonces está mal Que sale 1,36, 1,36 Es 1 Sale pero con más de 20 y tanto que es 1 Que es 2 Es de la boca Este da 1,49 1,5 Este sí existe ¿Por qué? Porque da una fracción 3 medios 3 medios Este no Pero si el número El número entero Sí, una relación de número entero sencillo Es decir, una fracción que se pueda expresar de esta forma 3 medios Sí, pero eso no hay un átomo, una molécula que tenga 1,217 y 100 de otro Tiene que ser 2,3, 3,4, 1,2, 1,3 Número entero sencillo ¿Vale? Entonces 3 medios por número entero sencillo Pues ya no te peleas más Esto en el examen lo vas a hacer bien seguro